Hacemos el corte y damos oficializada la inauguración de la sala de ventas número 113. Superselectos, el super de los salvadoreños, abrió las puertas de su tienda número 113, ubicada en el centro comercial Distrito Zaragoza, en La Libertad. Y los hechos hablan más que las palabras. Solo al entrar a esta tienda hoy en la mañana y verla, lo linda que es, el surtido que tiene, ver las sonrisas del equipo, la cercanía que tenemos con nuestros clientes, eso es la manifestación de esa diferenciación que nosotros buscamos hacer en nuestra propuesta de valor. Yo los invito aquí a Zaragoza a que conozcan esta tienda, es una tienda de primera. No le tienen nada que envidiar a las mejores tiendas del mundo, y aquí está en Zaragoza, para los salvadoreños. Esta nueva tienda surge con el objetivo de seguir acercando sus super ofertas y productos de calidad a todos los salvadoreños. Porque nos ayuda para más cerca comprar todo, carnes, víveres. Me gustan los vegetales, que son frescos. Sí, la amabilidad, súper bien, porque es primera vez y muy amable ella con entregarme la carne. ¿Qué le ha parecido la tienda? Súper grande, amplia, y lo que me gusta es que los pasillos tienen bastante espacio. Con más de siete décadas sirviendo al pueblo salvadoreño, el nuevo y moderno supermercado generará más de 60 empleos directos y 300 indirectos. Para este año, Súper Selectos tiene previsto abrir cinco tiendas más en diferentes puntos del país. Gracias.